parte, quien siempre sí necesita del apoyo de los medios. ¿Ah, no, que no? Pues que siempre sí son los Rivera. El público de La Diva de la Banda la ha puesto en el lugar número uno con el tema Aparentemente Bien, pero también decidieron inaugurar una exposición en su honor. Vean. Con la idea de llevar el legado de Jenny Rivera por todo México, Juan Rivera, hermano de la cantante, presentó ayer por la tarde lo que será el Museo Itinerante de La Diva de la Banda, donde los fans podrán ver parte de las pertenencias que fueron de la Gran Señora. Jenny, 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 Jenny. Fue algo planeado. En el video hay un amigo, un fanático que se llama Juan Noel Cabrera, que organizó todo lo que está en el video y a nosotros nos gustó cómo se miraban los vestidos en el video alineados y lo hicimos en Long Beach, para cuando presentamos el tema ante los medios. Entonces se nos hizo interesante y la disquera dijo, nos gusta eso para hacerlo en México. Ya nos pidieron hacerlo en Guadalajara y que se quede un mes entero. Fue gracias a este fanático como la familia Rivera decidió compartir algunos objetos con los seguidores de la cantante, quienes desde muy tempranas horas se dieron cita en un conocido foro de paso de la reforma en la Ciudad de México. Son tantas cosas maravillosas que los fanáticos le han dado a mi hermana. Ustedes saben todo lo que se logró en Times Square, en la revista Forbes, en la tendencia mundial del video, en este primer lugar. Y nosotros como familia presentamos el proyecto. Hacemos el mejor trabajo posible para representarla bien y darle a los fanáticos algo digno del trabajo de mi hermana, pero al final de cuentas, quien da los resultados es el público y estamos agradecidos porque en su cumpleaños número 50 le regalaron algo maravilloso. En dicha exhibición se pueden ver prendas que van desde ropa que usó en sus últimos conciertos, como zapatos, premios y discos por las altas ventas de sus producciones musicales. Juan comentó que siete años de la partida de su hermana aún la aprende cosas todos los días. Yo sigo aprendiendo día tras día de Jenny. ¿Por qué? Porque Jenny me cuidó como su hijo. A mí en lo personal, yo no puedo decir de mi familia ni hablar qué han aprendido ellos. Puedo hablar de Rosy y de mí porque Rosy y yo hemos llevado una empresa que jamás pensábamos que íbamos a poder lograrlo. Creo que mi hermana Jenny me quiso enseñar muchas cosas a través de la vida, pero ella era muy testarudo, muy loco, muy no sé, y no entendía. Y el día 9 de diciembre del 2012, no solo tenía mi familia, pero tenía cinco hijos más que no tenían ni madre ni padre y tenía que hacerme cargo de ellos. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Yo no tengo nada que comentar. Pues nada más que qué padre la exposición para los fans de Jenny Rivera, qué padre que puedan ver sus vestidos, sus zapatos, sus reconocimientos, porque para los verdaderos fanáticos es un agasajo. O sea, pero ya no hubo mentadas de madre para los medios de comunicación, ahora sí ya los necesitan. Ya todo tranquilo. Yo no tengo nada que decir de, yo prefiero no hablar de ellos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.